¿Por qué es importante votar el 6 de diciembre? Para mantener los logros de la revolución, para obtener la mayoría de la asamblea y poder construir, seguir construyendo la patria que queremos todos. Los invito a todos y todas a votar este 6 de diciembre por nuestros candidatos, los mejores candidatos de la patria, los candidatos que van a seguir el legado de Chávez y con nuestro presidente Maduro, porque aquí cada latido cuenta.